Buenos días, aquí estamos en el vídeo de Rokomi, en una tienda de San Antonio, donde podemos encontrar todo tipo de cosas para ser más bellos, como unas pedillas postizas, para el hombre sexy, wow, que adoran, mira, mira como va a ir, o aquí también venimos, venimos, nos pesan el postizas, para ser más sexy, y aquí viene mi capítulo favorito, las pestañas postizas, y luego aquí tenemos las famosas pentillas para hacer tu ojo más grande. Tiene el modelo super bajo, la serie es Bambi, excelente, detrás de mentiras, conforme a lo que hiciste, más pestañas postizas, aquí hay todo tipo de cremas y maquillantes, son mil días de colágeno, ayer probamos una, verdad es que no estaba mal, para tener mejor tiempo. Muchos conceptos adultos que no queremos saber lo que son. Muchos conceptos adultos que no queremos saber lo que son. Muchos conceptos adultos que no queremos saber lo que son.